Punto por punto Martes 13 de agosto Todo lo que trascendió el día de hoy en el estado de Morelos en el resumen informativo Está listo el gabinete de Margarita al gobierno de Morelos Conócelo en Punto por Punto Los nombres completos en nuestras redes sociales y en nuestro portal puntoporpuntotv.com Punto por punto Un incógnita aún quien encabezará la lucha por la seguridad Punto por punto Confían empresarios en compromiso de funcionarios del nuevo gabinete Esperamos que sean las personas adecuadas, que sean personas que tengan arraigo en el estado de Morelos Ya no queremos que venga legión de otros estados que no conocen la entidad, que no conocen la problemática Punto por punto Rechazan usuarios aumento al transporte colectivo No, pues no está mal, que estaría bien un peso, pero ya cuatro pesos más, no Que gana uno poco y luego no le van a subir a uno el aumento En diez está muy bien, y si no ha subido el salario, pues ¿cómo? ¿qué hacemos? ¿Sabes? Hay veces que tomo tres o cuatro rutas Bueno, que no, que se esperen a tener el salario Los sueldos son muy bajos, los que pagan, tienen que pagar, uno paga cuatro rutas luego para irse Que está mal, pues, o sea, unos dos pesos más está bien, pero cuatro pesos menos Punto por punto Hasta la iglesia se opone al aumento a las rutas Cuando se ha visto acerca del salario de una persona, pues es necesario ajustar las cosas de acuerdo a lo que gane Es justo, es injusto, de acuerdo a lo que una persona que toma una ruta una, dos, cuatro veces al día Y no le va a alcanzar Punto por punto Exigen ruteros que sea este gobierno el que autorice el aumento Hubo un compromiso de que antes que finalizara el gobierno se tendría que hacer un ajuste Nosotros decíamos que hay que hacer un ajuste real Para que no sea constantemente el que se tenga que estar solicitando Punto por punto Con todo y disculpa, a siete años aún no llega reparación de daño a víctimas del socavón del Paso Express Ha estado todo en silencio No obstante que ahí se manifestó que ante la fiscalía, las empresas constructoras del Paso Express Se han llegado a dar cumplimiento a la reparación del daño Tal parece, tal parece que hay que entrar a litigios a pleitos Punto por punto Repararon daño a más de tres mil víctimas en este sexenio en Morelos No, perdón, 48 millones es el recurso de todo el año Al día de hoy llevamos la mitad del recurso, 28 millones Pero nos quedan todavía algunos meses por cerrar Se han derramado 166 millones en todas las víctimas del Estado Que hemos podido acudir con medidas y con reparación Punto por punto Joven exige que visitantes no causen daños a zona arqueológica de Tepoztlán Los turistas que llegan a subir, muchos quieren subir con basura a la pirámide del Tepoztlán Y eso es algo que se ha evitado desde varios años atrás Que está el grupo de guardabosques Que agrupa a diferentes jóvenes de todo Tepoztlán Y también a gente más mayor con experiencia Punto por punto Piden trabajar para que Morelos deje de ser primer lugar en feminicidios Ya han estado reforzando el tema del trabajo conjunto Pero pues eso sí, es algo que no ha podido bajar ahorita los niveles Que esperamos que se sigan reforzando los trabajos en favor de eso Punto por punto Se manifestó madre en Tribunal de Justicia Por presunto favorecimiento a su expareja Bueno, ahorita estamos en la audiencia de apelación La verdad vengo conmigo, vengo decepcionada Siento que la justicia aquí en Morelos no es más bien injusticia Espero que no le fallen a mi hija O sea, que vean que no se trata de mí Hasta aquí con las noticias del día de hoy No olvides que toda esta información la encuentras en nuestras redes sociales En nuestro portal de puntopor.tv.com Y al momento en nuestro canal de WhatsApp ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!